buenísimos días fasiopáticos mis lindos bueno es que tengo tantos outfits que mostraros creo que son 14 o 15 todos para eventos no quiero entretenerme mucho en la intro quiero empezar rápidamente y como veis aquí tengo preparada en parrilla de salida todas las cositas encima de mi cama voy a mostraros cómo introducir vuestros básicos de diario como pueden ser suéteres o pueden ser camisetas jeans o incluso ropa de oficina en un outfit para fiestas super fiestero y os va a alucinar el resultado me lo vais a decir abajo en los comentarios estoy segura así que empezamos ya empiezo por mi prenda básica favoritísima del otoño invierno los suéteres cosi calentitos son el mejor recurso que puedes encontrar cuando el resto del outfit es como muy fiestero y te gusta como a mí el dress code compensado falda de flecos de cristales un bolsito joya y salones de estalonados de caray que necesitan pues ese suéter que adoras para todos los días os sorprenderíais de las veces que construyo el outfit al revés es decir en vez de elegir lo de fiesta elijo el suéter y a partir de ahí construyo el outfit para el evento y este es uno de esos looks mi regla básica es buscar siempre faldas que marquen la silueta porque así no importará lo voluminoso que sea el suéter que hayas elegido el resultado siempre siempre será genial yo creo que todos los tenemos el o los típicos suéteres más especiales más transparentes con mangas originales abullonados o con algún detalle especial depende de la temporada por eso introduciendo esos suéteres podemos conseguir resultados menos conservadores y por ejemplo permitirte que los complementos bolso zapatos sean más casuales pero manteniendo siempre ese look festivo y podría decirse que este outfit es mi joya de la corona lo que os puede parecer una falda en realidad no lo es es un vestido de ceremonia pero que puedo llevar a cualquier evento en el que se requiera más o menos etiqueta adaptándolo como lo he hecho rebajándolo con un suéter especial con detalles militares un cinturón corsé en dorado para separar la parte inferior de la superior y botas tight altas en piel raspada creedme súper efectivo y y otro de los básicos ¿quién no tiene unos jeans en el armario? yo creo que nadie sin embargo sí que tiendo a preferir los oscuros para outfits de fiesta, sobre todo de noche cuando elijo un jeans clásico me gusta meterle un punch al resto y no escatimo en mezclar prendas especiales lenceras, encajes, plumas acabados satinados y adoro llevarlos con mini vestidos encima de ellos esto es algo que me enamora desde que era un bebé pero si el jeans que quiero llevar es más original por ejemplo con un corte ancho como este que estáis viendo entonces sí que me inclino a elegir prendas muy ladies como por ejemplo las que este año se llevan tanto las lazadas al cuello esas camisas con esas lazadas oxfors con taconazos bolsitos bombonera cinturón de cadenas ese tipo de prendas retro que a su vez son súper femeninas son súper femeninas y abras el armario que abras, siempre allí habrá una camiseta o muchas camisetas desde las más sencillas hasta las más especiales, por ejemplo bordadas por lo general y para outfits de fiesta las suelo elegir dejándome llevar por los colores me gusta que encajen con el resto de prendas me parecen la pieza perfecta cuando tenemos una prenda inferior muy llamativa y que necesitamos restarle algo de protagonismo y estas camisetas os diré que también me salvan muchas veces las ganas que tengo de aprovechar vestidos súper ligeros en épocas del año muy frías porque además de protegerme un poquito de los estragos del clima madrileño me ayudan a rebajar la etiqueta de cualquier vestido por ejemplo uno lencero satinado y con apliques de encaje como este esta sección os va a encantar si tenéis ropita de oficina de ir a trabajar a priori estas son prendas que nos resultan aburridísimas si pensamos en llevarlas a un evento pero yo no estoy nada de acuerdo con esa afirmación y para muestra de ello este outfit una falda midi de tablas gris unos salones de escote alto ochenteros y la nota especial la pongo con un bolsito de malla y un suéter de ochos pero con un color súper especial y acabados metálicos y este ejemplo con ropa de oficina es mi favorito utilizar una blazer como vestido además os pongo el reto más complicado si cabe la típica blazer que al cerrar queda abierta escotada solución top lencero o brasier sencillo debajo y para cerrarla bien y no tener sorpresas inesperadas un cinturón que además marque nuestra cintura estábamos haciendo la típica de la típica de la típica que se acuerda debería ser muy importante utilizar la típica de la típica de la típica y que no tener dolor a los pies Y la última opción Gorkin, un pantalón sastre de pinzas. Quizá esta es la prenda más clásica de un armario ejecutivo, pero en mi opinión la mejor, para derrapar y no cortarte en absoluto con el resto del outfit. Lentejuelas, taconazos, lo admite todo, nada resultará excesivo para uno de estos clásicos, solo hay que echarle un poquitín de imaginación para crear la magia. Lentejuelas, taconazos, lo admite todo, nada resultará excesivo para crear la magia. Bueno, pues también tengo la solución para evitar comprar el típico vestido que yo llamo de noche vieja y que pasará en nuestro armario el resto del año sin que ni siquiera lo miremos. ¿Cómo aprovechar estos vestidos de diario? Pues imaginemos un vestido por ejemplo super casual, uno de nym, pero que queremos reconvertir en uno de fiesta. Simple solución, mi primer paso imprescindible, unas medias fiesteras y a partir de ahí todo irá como la seda, porque quien más y quien menos tenemos en el vestidor unos zapatos o un bolso de ceremonia fácil, ¿verdad? Si nos vamos a un vestido un poco más formal pero más working que otra cosa, nos pasará exactamente igual. Con el mismo esquema del look anterior podremos levantar hasta el nivel fiesta, una prenda que es más propia de ir a trabajar a la ofi o a comer a casa de tus suegros un domingo. Recordad, la clave siempre siempre estará en los complementos. Incluso un peto de tuit puede ser el compañero ideal en cualquier fiesta porque el recurso de un brasier interior bonito debajo, sencillo, es un buen motivo para convertirlo en un vestido de tirantes. Eso sí, yo siempre elijo para estos experimentos petos midi porque considero que una mini falda conllevaría un exceso y puede que el resultado deseado no sea tan elegante como se pretende. Así que ese sería mi único consejo para este tipo de outfits. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!